estuve varios años en el programa de Shark Tank e invertí en muchas empresas y justo estaba platicando antier con una persona, me dije, oye, ¿cuáles han ido bien, cuáles han ido mal? Algunos fueron mal, pero hay muchos de esos negocios, justo lo que decías, que les empezó a ir bien y que el emprendedor no postergó la gratificación. Empezó a decir, oye, ya tengo, no sé, un millón de pesos, voy a empezar a gastar, y empezaban a gastar del, o sea, desproporcionadamente para lo que apenas era la empresa, y eso pasa muchísimo en México. Yo creo que es algo que los emprendedores que empiezan a tener un poco de éxito quieren de inmediato decir, oye, si no había tenido coche, quiero, bueno, el coche ya no es moda, eso ya no tiene onda, pero quieren irse de viaje, quieren empezar a hacer en lugar de enfocarse, y hay otros, tengo algunas inversiones, no muchas, algunas espectaculares que van muy bien y que no cambian sus oficinas, su estilo de vida, y esos son los que están destinados a tener éxito. ¿A qué le atribuyos eso que estás comentando? ¿Una falta de educación financiera? O sea, el hecho de no entender que quizás si tienes un millón de pesos hoy en día tus 25 y los inviates en lugar de gastártelos en un carro, en un futuro, pensando en 40, 50 años, eso puede convertirse en un patrimonio, o sea, ¿a qué le das eso? Porque es algo que definitivamente yo también he visto que sucede, ¿no? Yo creo que a la... Es un tema como de inteligencia emocional de poder posponer la gratificación. Sí. O sea, es muy difícil que te arrepientas de posponer la gratificación. Es muy diferente a monetizar algunas cosas y que tú tengas una seguridad económica diferente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Aquí hablamos nada más de que tu estilo de vida, las horas que trabajas, pues estén destinadas a que sigas haciendo crecer tu negocio, ¿no? Y pasa mucho, o sea, si una persona, un emprendedor, de repente le va muy bien y se cambia de casa, de entrada todo el dolor de cabeza, el tiempo que te quita cambiarte de casa. Después le va un poquito mejor y se compra una casa de playa o una casa en algún lado, pero la tiene que usar. Sí, eso está bien, cabrón, que las cosas que compra te generan una responsabilidad de usarlas y usarlas es un pronóstico de cómo vas a usar tu tiempo valga la redundancia en un futuro, ¿no? Y tu tiempo y el tiempo que te quiten pensar en ella, en mantenerla, la distracción. Yo creo que es bien importante posponer la gratificación lo mayor, el mayor tiempo que puedas, ¿no? Sí. De eso nunca te arrepientes. Ahora que estás hablando del concepto de gratificación, estoy leyendo ahorita un libro muy bueno que se llama Quiet, de una señora que se llama Susan Cain y habla sobre esta idea de los introvertidos y los extrovertidos. Me llegó antier. Es buenísimo, te lo recomiendo mucho. Digo, te quería preguntar un poco también sobre la cuestión de tu personalidad, de cómo te consideras y precisamente una de las distinciones que hace Susan en este libro sobre los extrovertidos y los introvertidos es precisamente la capacidad de posponer la gratificación. Ella argumenta que para muchos introvertidos que tienden a ser quizá menos arriesgados será precisamente por ese entendimiento de que el introvertido quizá es más consciente de las advertencias de lo que pudiera salir mal y el extrovertido es más consciente de lo que pudiera salir bien, ¿no? Y eso cambia el juicio de una persona a gran escala. Y digo, el libro la verdad es que está muy bueno porque es una crítica a gran escala de cómo funciona el sistema hoy en día y cómo se genera un culto a la personalidad hacia el extrovertido y esto lo relaciona con la caída de Wall Street, lo cual se me hizo una manera muy cabrona de relacionarlo. En tu caso, ¿cómo te categorizarías en este mismo espectro? ¿Y desde chico ha sido de esa misma manera o cómo ha sido para ti? Yo creo que de manera natural, sin duda, introvertido y por necesidad, extrovertido. Totalmente. Sí, o sea, pero solo por necesidad porque una de las cosas, otra de las cosas que yo creo que es importantísimo en cualquier emprendedor, tienes que saber vender y tienes que hacer antesala, ante la oficina de compras de alguien y tienes que tener calle, como se llama, en ventas. Es importantísimo. O sea, cualquier persona que quiera aspirar a ser emprendedor o a tener una posición importante en una empresa, si no tiene calle, calle es salir a vender a la calle, tiene muchas posibilidades de quebrar la empresa después con decisiones de pizarrón y decisiones de Excel. Muchas posibilidades. También complementando un poco esto porque me identifico completamente, de hecho, saqué un libro hace cuatro años que se llama Creativo, justamente por el podcast Creativo, que es una ironía porque no es un nombre muy creativo, pero bueno, y hay un capítulo que se llama Extrovertidos por Necesidad, justamente, y es esta idea de que tú puedes ser una persona muy introvertida pero si tú no compartes tus ideas te vas a quedar precisamente en tu propia burbuja, ¿no? Sí. Y para mí la manera y lo relaciono con lo que platicamos hace algunos minutos, para mí la manera de poder vender mis propios productos o compartir mi trabajo es tener la seguridad de saber qué es lo que está detrás y eso se relaciona con hacer tú todo al principio, ¿no? Como el hacer tú todo al principio te dota de los argumentos para que el día de mañana que tú lo presentes sepas exactamente qué hay detrás, ¿no? Absolutamente, sí tienes control completo del producto. Sí, totalmente. Sí. ¿Y fue difícil para ti el dar ese paso de vender? ¿O desde chico ya lo empezabas a ejercitar? Fíjate que fue difícil pero lo empecé a ejercitar desde muy chico. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿A qué te motivaba? Fíjate que tenía conseguimos unos jitomates y nos pusimos a vender en la calle nos pusimos a vender jitomates entonces yo con mis amigos me ponía a vender jitomates y poníamos ahí puesto de jitomates a tanto, ¿no? Y pues las señoras no se paraban en el coche y lo que hacíamos es que, digo, te estoy hablando yo tenía nueve, diez, once años dije, bueno, ya sé qué hacemos entonces acosté a algunos de mis amigos en la calle los coches se tenían que frenar a fuerza y yo iba corriendo al lado de la ventana y les hacía el pitch de vender los jitomates y entonces se sacaban de onda y así empezamos a vender. La conversión subió brutalmente, ¿no? La conversión subió dramáticamente y así y así empecé vendiendo Sí. O sea, por por forzarte a vender yo creo que es importantísimo después más un poco más grande como los 16 años 17 tuve una ferretería Ok y de la escuela me iba todos los días pues a la ferretería y la atendía y los sábados y vendía yo estaba en el mostrador en la ferretería vendiendo y ya está y ya está